Cucineri, ministro, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, gusto en saludarlos. Bueno, un poco más tranquilos ya ahora, ¿no? Bueno, ayer completamos la rueda paritaria con docentes y a la tarde con los profesionales de la salud, donde se hizo el ofrecimiento salarial y el referido a condiciones de trabajo. En ambos casos con una propuesta global que después hay que llevarla a cada uno de los escalafones y con algunas particularidades en cada uno de ellos. En el caso del sector docente, además de todas las cuestiones referidas a condiciones de trabajo, hay un esquema de material didáctico, de una suma para el material didáctico para el inicio de clases. Es de 6.000 pesos por cargo. En el caso del sector salud, también hay una mejora en adicionales que tienen que ver con la jerarquización y con las tareas que realizan estos profesionales en los centros de salud. De manera tal que, bueno, ahora estamos esperando la respuesta de los gremios, que seguramente va a llegar a partir del día miércoles, ¿no? Bueno, y que empiezan a debatirlo y esperemos que haya mociones de aceptación, como no lo hubo en la anterior propuesta que había dado el gobierno de la provincia. Este 46% creo que le cierra a todos, ¿no? Es un número importante, un número importante que termina en el mes de septiembre con esa cláusula de revisión. Esperemos que la inflación nos siga subiendo, que no creo que sea así. Pero es un porcentaje que seduce y mucho. En caso de aceptación, Ministro, ¿a cuánto pasaría el sueldo de los docentes en este caso? El sueldo inicial se ubicaría por encima de los 79.000 pesos. Es decir, el sueldo del maestro que termina su formación y empieza a dar clases estaría en más de 79.000 pesos. Y bueno, de allí, de acuerdo acá a las antigüedades y a los cargos, digamos, el sector docente tiene un escalafón bastante extenso, digamos, en cuanto a las antigüedades y los cargos, se va desarrollando hacia arriba, digamos, en el mes de marzo el máximo cargo también se ubica por encima de los 200.000 pesos, de manera tal que son salarios los que paga la provincia de Santa Fe, que en realidad no se conocen en otras provincias, menos en la paritaria nacional, que de alguna manera garantiza un piso. Ustedes figúrense que la paritaria nacional garantiza un piso para el salario inicial de 50.000 pesos y aquí estamos hablando de casi 80.000 para el mismo salario. Es decir, que en ese sentido, digamos, referido puntualmente a la docencia, pero es posible extenderlo a los otros sectores. La provincia de Santa Fe paga buenos salarios, digamos, y la inversión que hay en el salario también es importante. Esta política salarial anualizada tiene que rondar los 150.000 millones de pesos, es decir, que no estamos hablando de sumas menores en un presupuesto que es de 850.000. Estoy diciendo que solo ese monto es por aumentos o por paritarias de este año. Sí, casi un 20%. Ministro, a ver, esto ya está acordado, hay varias preguntas. ¿Esto se va a reflejar por planilla complementaria en este mes o lo van a ver reflejado tantos los docentes, si es que aceptan, como así también los empleados de la provincia? ¿Lo van a ver por planilla complementaria o va a estar reflejado con los haberes en el próximo mes? Por los plazos que manejamos no es necesario hacer una planilla complementaria, sino que con el sueldo correspondiente al mes de marzo ya se percibe el aumento, digamos, es decir, habitualmente la provincia empieza a liquidar alrededor del 20 de cada uno de los meses, de manera tal que si esta semana vamos teniendo la respuesta es posible incluirlo en el salario. Ministro, consultarle, le preguntábamos a los docentes, ¿hay posibilidad de que se empiece antes con las paritarias y no se tenga que esperar en el caso docente de, por ejemplo, la referencia a nivel nacional? Digo, para evitar por ahí conflictos en el inicio del ciclo electivo. En realidad la referencia nacional la esperan los gobiernos y la esperan los gremios, digamos. Es posible empezar antes, de hecho, en el año 2021 la discusión empezó el 5 de febrero, por ejemplo, así fue pactado a finales del 2020 y el 5 de febrero teníamos las primeras reuniones. Ahora, en los salarios no hubo ningún avance hasta que no estuvo la paritaria nacional, es decir, que no es un dato soslayable ese en esa paritaria, en la paritaria docente, de manera tal que, digamos, hay que desmitificar un poco de que el acuerdo no se alcanza porque se empieza tarde, porque le estoy dando un caso en el cual se empezó con mucha anticipación, pero no hubo ningún avance hasta que no estuvo la paritaria nacional, y eso lo esperan el gobierno, sí, pero también los gremios, digamos. De hecho, fíjese que en otras provincias que tuvieron acuerdos iniciales o rápidos, también se empezó a negociar después de la paritaria nacional. Todas las provincias, de alguna manera, esperaron ese dato para tener la oferta pararial formulada. Sí, y muchos decían por qué ese 46% no llegó antes, y por qué sí llegó ahora, después de una medida de fuerza. Con respecto a la medida de fuerza del docente, hubo cuatro días de paro, ¿se le va a descontar? Ahí voy a un tema respecto de lo que es la primera apreciación. Sí. En realidad... Lo dijo Alesso, cuando yo le pregunto, digo, bueno, parece que un 46% le van a ofrecer como a los demás. Y me dice, ¿viste que había plata? Me dice. Y yo le digo, a ver, ¿qué le responde a eso? De que viste que había plata. No, pero eso, ese razonamiento no es un razonamiento correcto. Digamos, en realidad uno formula la oferta salarial mirando el contexto y mirando las referencias que se proponen. Digamos, si la paritaria nacional era una referencia, nosotros... La primera oferta que formulamos fue una oferta contextualizada. Ya esa primera oferta era mejor de la oferta de Provincia de Buenos Aires, de la oferta de Córdoba, de la oferta de Ciudad de Buenos Aires. El salario inicial estaba por encima del salario de todas esas provincias, entre 5 y 10 mil pesos. Ahora la brecha se va a casi 15 mil pesos, o alrededor de 15 mil pesos, respecto de estas otras provincias. Es decir, la primera oferta era buena. Yo, digamos... Eso se lo preguntó a Ale, ministro, se lo preguntó a Ale, dice, ¿por qué aceptó, por ejemplo, porque es verdad, el básico de un maestro a nivel nacional está por debajo de lo que habían ofrecido ustedes anteriormente? ¿Se lo preguntó a Ale, por qué acepta a nivel nacional y a nivel provincial no lo acepta? Bueno, en realidad uno hace la oferta, digamos, yo en esta instancia no quiero entrar a polemizar con los dirigentes gremiales porque me parece que no va a aportar a la solución del problema, digamos. Lo que yo quiero explicar es la posición del gobierno, porque si no parece que uno se está guardando plata o algo por el estilo, y eso no es así. Uno hace una oferta que le parece que es ajustada, que es razonable, que garantiza que el salario se ubique encima de la inflación, y después si reivindica el ámbito paritario está sujeto a este tipo de cuestiones. De hecho, UPCN y ATE también rechazaron la oferta, no hicieron medidas de fuerza, siguieron en la mesa de negociación y fueron los primeros que acordaron. Y acordaron en términos iguales a los que fueron acordando lo que se fue ofreciendo a los otros sectores, de manera tal que no hay un razonamiento que tenga que ver que la plata aparece por una medida de fuerza. La negociación colectiva implica este cruce de miradas. Nosotros lo que sostuvimos desde el primer momento es que las distintas miradas y las distintas alternativas teníamos que garantizarlas con los chicos en las clases, en el caso de los docentes, y en tal caso que la medida de fuerza sea la última cuestión a la que se llega después de fracasar las negociaciones. Pero si uno está dispuesto a tener un ida y vuelta, digamos, la medida de fuerza no puede ser la primera. Respecto a los días no trabajados, digamos, ustedes saben que allí hay una cuestión técnica legal, por la cual el día trabajado no se liquida, digamos. Veremos las condiciones de la aceptación, si es que la hay por parte de los docentes, y veremos también las disposiciones del Ministerio de Educación, porque hay un cronograma que cumplir de 190 días de clases. Entonces, ese cronograma la Ministra de Educación está dispuesta a llevarlo adelante, es decir, que es una cuestión que habrá que analizar y resolver una vez que sepamos si se acepta o no la propuesta por parte de los docentes. Ojalá que sea así y que se acepte de una vez por todas y no haya más inconvenientes de cara a fin de año. Ministro, como siempre, gracias, porque cada vez que lo llamamos, por lo menos me responde el mensaje, dice, ahora no, ahora sí, ahora no, yo lo vuelvo loco. Te sigo, yo te sigo, tengo una marca, parezco gentil y comaradona. Te sigo. No, gracias a ustedes por la comunicación y la seguimos en cualquier momento. Buenas tardes, gracias.